Radiola te trae el mejor regalo para tu madre en su mes. Te llevaremos a Pipe Bueno hasta tu casa. Sí, Pipe Bueno en serenata exclusiva para tu mamá. Si quieres ser el ganador de este super regalo, solo debes estar pegado a nuestra señal, a nuestra página de Facebook y al Twitter, arroba Radiola TV. Radiola TV, con el sentimiento popular.